La lucha libre en México es toda una institución. Ahora que la actividad está suspendida por el COVID, los míticos personajes ponen su granito de arena luchando, pero contra la pandemia. Algunos luchadores y luchadoras asisten en el proceso de vacunación de la gente mayor. Muchos ancianos llegan con bastante miedo. Se puede notar, ¿no? Porque vienen incluso hasta con las manos sudadas, empiezas, pero poco a poco vas hablando con ellas, se van soltando, vas haciendo más o menos este proceso de vacunación, haces que se olvide un poco de lo que está pasando y creo que eso les ayuda muchísimo porque a final de cuentas en menos de cinco minutos ya pasó el proceso. Para otros la motivación está en hacer algo trascendente. Yo por mi parte súper feliz, a mí me encanta estar con los adultos mayores, es una parte que yo creo que todos deberíamos de tener, todos vamos a llegar a esa edad si tenemos suerte, y hay que estar con ellos en estos momentos que se sienten nerviosos, que vienen con miedo porque no tienen la suficiente información y es bonito apoyarlos en ese sentido. México es el tercer país del mundo con más decesos por el virus tras Estados Unidos y Brasil, con más de 200.000 muertes y un promedio semanal de casi 4.000 casos diarios de contagio. Aunque vienen en descenso, en la lucha contra el COVID, todo lo que pueda ayudar a la gente es siempre muy bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!